A raíz de la solicitud de una persona trans no binaria que egresó de la Facultad de Psicología, el Consejo Directivo Central de la UDELAR analizó habilitar términos no binarios para la expedición de títulos. Un equipo de especialistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación evaluó las experiencias de otros países con el uso de las letras E y X y otras alternativas para sustituir la marca de género y recomendó adoptar la E. La decisión del Consejo se fundamenta en la oportunidad de acompasar los documentos de la universidad a los cambios sociales. Me parece que tiene que ver por un lado con los propios procesos sociales, con los mecanismos también de reconocer y validar las identidades no binarias. Es algo que de hecho se ha hecho en otras universidades, tanto en el mundo como en la región, que crea ciertas polémicas, como crea generalmente el lenguaje inclusivo, polémicas, pero que responde también, en mi opinión, a las propias funciones de las universidades. El término licenciade o el que corresponda según la carrera se aplicará a expreso pedido de quien egresa. Esta decisión no es expedir todos los títulos como licenciade, nadie se le está imponiendo que su título sea de licenciade, sino que lo que se está abriendo una puerta es que quien se autoidentifique mujer seguirá con su título de licenciada, quien se autoidentifique hombre seguirá con su título de licenciado, y quien se autoidentifique como persona no binaria o con otro tipo de autoidentificación requiera que se les pida con la E, se le expedirá con la E. En ese sentido creo que es una propuesta que abre un camino que no estaba abierto antes y que tampoco le impone nada a nadie. No hay que olvidar, ni no es un detalle, que hasta hace algunos años los títulos incluso muchas veces se expedían solo en masculino, incluso las mujeres adquirían un título de licenciado. Entonces entiendo que estos cambios nos cuestan a veces y que son cambios que a veces parecen muy abruptos, pero son el resultado de procesos sociales más largos que a veces son pocos visibles y que por más que cuestan entenderlos, yo creo que con el tiempo van aceitando otros mecanismos para visibilizar estas identidades.